pasa en la región capital, ahora puntualmente en Ensenada, donde concejales de Juntos por el Cambio le piden al intendente Mario Seco que abra el juego, a ver, que los deje participar, que los convoque en el marco de lo que es la emergencia sanitaria a nivel nacional y obviamente en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Gustavo Asnagui, concejal de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal Gustavo? Buen día, Facundo Quiroga, te saluda, ¿cómo estás? Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo, está siendo de cuarentena, la cuarentena como corresponde. Como corresponde, bien Gustavo. Bueno, ¿cómo está Ensenada ante este escenario de pandemia? Y bueno, obviamente con la preocupación que tenemos en todo el país y que en realidad en todo el mundo, ¿no? No sabemos por dónde pueden ir el inconveniente, nos estamos preparando, por supuesto tanto una situación que no es la deseada, pero bueno, creo que tratando de tomar todos los recaudos necesarios, creo que se está trabajando, se está trabajando bien, por lo menos es la intención y hay también un apoyo de la comunidad, que eso es fundamental, es clave. Le hicieron un pedido al intendente, ¿no? Contanos un poco de qué se trata Asnagui. En realidad nosotros hicimos un pedido al intendente en su momento para formar un comité de crisis, también tenía que ver con la suspensión de... en el Consejo Deliberante de las Sesiones, lo que es lo que corresponde, nosotros formamos parte de... también parte del gobierno y creo que es lo que corresponde como un poco en sintonía con lo que estaba pidiendo también el presidente de la nación y que en otros municipios se ha hecho. Lamentablemente no tuvimos en ese momento la respuesta, no tuvimos respuesta directamente. Entonces nosotros presentamos algunos algunos propios... pero independientemente no era la idea hacer tampoco la presentación pública de nada, porque nosotros lo que queríamos hacer es hacerlo a través del comité de crisis, participar, que creo que es lo que... creo que no solamente lo que nos corresponde, creo que es una responsabilidad muy importante, para eso también la gente no... Después, bueno, no tuvimos respuesta, la verdad que entendemos los nervios, los nervios del intendente por esta situación, pero creo que es una descalificación muy grande hacia nosotros, hablar un poco también de... en este caso de que nosotros llegamos a los vagos, que nos levantamos a las doce de un medio día, no sé, todas situaciones totalmente que no tiene nada que ver con la situación, además en mi caso por ejemplo que soy de riesgo por... bueno, por haber controlado cáncer hace unos cuantos años, haber tenido cáncer y tengo que estar resguardado también desde cierto lado y además un poco cumpliendo lo que... la disposición la disposición nacional, así que no... no tenía sentido, pero bueno, nada, es parte de esto y uno tiene que estar preparado, pero igualmente no... no responder en el sentido que lo que tiene que estar haciendo hoy es apoyando, es fundamentalmente eso que es lo que la comunidad quiere y lo que nosotros queremos, que esto salga todo bien. Y en cuanto a casos, nos llegaba la información de un caso puntual en el distrito, ¿cómo ha impactado esto en la sociedad? ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, fue el caso de un médico, sí, un tema delicado porque fue para el caso de un médico terapista, ¿no? en el hospital Sestino, oriéndolo del Capital Federal, pero el Capital Federal puede que trabaja hace tiempo en el hospital y bueno, sí, generó toda una conmoción porque a veces, no es entendible, a veces el tema de comunicar, no se sabe de qué forma, en qué momento, hasta que están los resultados, y vos sabés que esto es un corredero donde, bueno, hay comentarios de todo tipo, y bueno, generó una preocupación muy grande, una preocupación muy grande, pero bueno, pobre, la verdad, realmente, deseando que esta persona se pueda recuperar, este médico se pueda recuperar, es que no se puede demonizar a alguien que precisamente está trabajando en salud y está poniendo su cuerpo, porque es de otra ciudad, o está trabajando también en Capital Federal, en realidad, los terapistas hacen una tarea terrible, ¿no? están en una exposición constante, y bueno, fue este caso, pero dentro de todo se está manejando bien, ¿no? No hay grandes, por lo menos, por lo menos la información que nosotros tenemos, ¿no? Que dependemos un poco de lo que informe el municipio, hasta ahora ha sido ese caso, y una mujer también, en ese momento, que tuvo coronavirus, que es en la zona de Villa del Tata, y se está recuperando normalmente. Sí, es, bueno, hasta ahora, y viene, en cuanto a los casos, Zasnagui viene bastante controlado, ¿no? Sí, viene controlado, viene controlado. Nosotros quizá tenemos una ventaja, lo que yo voy a mencionar, la distancia, ¿no? Con, vamos a decir, 8 kilómetros de la ciudad de La Plata, y estamos un poco alejados, somos más pueblos en ese sentido, y creo que nos, en parte nos favorece, pero también, bueno, hay que estarle encima, porque vos sabés que una sola irresponsabilidad puede generar todo un desastre, y eso lo estamos viendo en distintos lugares que ha pasado, así que hay que estar muy atentos y quedarse en casa, ¿no? Y fundamentalmente, lo que vivimos diciendo nosotros, es resguardar a los mayores de 65 años. Hay que tratar de aislarlos lo más que se pueda, y al mismo tiempo contenerlos, porque es una situación muy, muy, muy desagradable y muy estresante, me imagino. Claro. Yo digo, ¿no? Cuando nosotros aquí, en la ciudad, vemos, y el periodismo en realidad, Asnagi, ve los informes, los lee entre líneas, los mira de reojo. Usted, como dirigente de la política, ¿qué nos puede decir sobre los resultados, sobre los datos oficiales que se brindan? Mira, en realidad no tengo, honestamente no tengo más información que la de ustedes, quizá al contrario, tengo información a través de lo que ustedes nos van pasando, ¿no? Estamos aislados, sí creo que se está haciendo, se está haciendo todo lo que mejor se puede, eso no me cabe la menor duda, pero repito, es una situación que no se puede controlar, uno puede imaginarse, uno más o menos puede imaginarse lo que puede, en realidad no puede imaginarse lo que puede llegar a pasar. Es una situación muy, muy, muy compleja, que además a todos nos genera dudas, vemos lo que está pasando en el mundo, pero creo que se están tomando las medidas acordes y es muy importante el haber extendido la cuarentena, ¿no? Creo que en eso estamos la mayoría de acuerdo, más allá de que, por supuesto, la economía del país va a generar un retroceso muy grande, como está pasando en todo el mundo. Honestamente, mucho más para aportar desde ese lado, más allá de estar dentro de la política, no tengo. Claro. Porque, bueno, pero hasta el momento le parece que tanto provincia como nación vienen manejando bien la cuestión, este tema del trabajo en conjunto entre Horacio Rodríguez Larreta y el Gobierno Nacional con Alberto Fernández, ¿qué le parece todo esto? Sí, creo que eso es vital, es un mensaje muy importante también para toda la comunidad. Creo que se está trabajando, no, creo que se está trabajando bien. Si realmente lo creo, tenemos que esperar. Nosotros esto recién comienza, que es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Esto es un paso que esta cuarentena no es que termina por más que se levante en parte dentro de unos días. Esto va a llevar todo el año, ahí va a haber que cambiar muchos hábitos, de hecho ya lo estamos haciendo. Así que, bueno, es un cimbronazo muy grande, lo cual todos, todos, incluyendo el Gobierno, y vemos qué pasa con los mayores líderes mundiales, estamos viendo día a día cómo esto se va desarrollando para tener más información. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos. No tenemos la información necesaria para... Vamos tomando en función de lo que pasa en otros países, nosotros. Por suerte llegó más tarde, en realidad nos pudimos preparar, o ir acomodando en la Argentina, pero, bueno, esto es muy complejo, y lo que hay que ir es día a día, nada más, día a día, y sin volverse loco, no tener la tranquilidad, y fundamentalmente es algo que a nosotros nos corresponde, que es estar en cuarentena, estar guardados, y repito, resguardar fundamentalmente a los mayores de 65 años, que es donde están la mayor cantidad de víctimas fatales, lo que es el 1% que tiene fatalidad de los 55 años para abajo, es decir, que es muy poco, es mínimo, pero tenemos que resguardar a ese grupo etario, ¿no? Concejal, ¿cómo está el sistema de salud en Ensenada para afrontar esto? ¿Qué datos tiene? Perdón, no escuché. El sistema de salud en Ensenada, ¿cómo está? No, el sistema de salud está bien, hoy por hoy está bien, está controlado, está controlado, se está trabajando también en unidades sanitarias, en el hospital Sestino, en ese, en realidad, por ahí todavía no tenemos que ir a ser un hospital, es un centro de salud, pero la idea es que sea un hospital, hacia en Puntalada, también que lo empezó a activar el intendente, así que creo que se está haciendo un buen trabajo, simplemente, repito, esperando, y cuando pasan este tipo de situaciones, que probablemente se vayan a ampliar, eso es lo más factible, bueno, estar preparados como para poder dar respuesta. Creo que en ese sentido estamos bien, realmente, por lo menos acá en Ensenada, estamos bastante tranquilos. Bueno. Bueno, Snaghi, estaremos siguiendo de cerca, por supuesto, ¿no? Toda región capital en esto tienen que estar unidos, y por supuesto trabajando en conjunto. Ojalá que puedan ser convocados por SECO, ¿no? ¿A qué le atribuye este encierro del intendente? Mira, tiene que ver también con la personalidad que él tiene, ¿no? A veces el tema de que yo digo que ha hecho por costo una buena gestión, sin lugar a dudas, porque se ha estado tantos años, pero la realidad es cuando vos actuás tomando a la ciudad como propia, o esto cuando vos te querés apropiar, cuando vos querés que todo pasa por vos, y no es así, y un poco, no solamente el mensaje es lo que la comunidad también quiere, que darle participación, y que todos podamos formar parte de esto. Yo estoy seguro que nosotros podríamos, o podemos aportar también desde nuestro lado, porque no solamente tenemos otra mirada, sino también que para eso, repito, para eso nos votamos, y no nos ha molestado. Pero creo que tiene que ver con eso, el intendente tiene esa personalidad, ¿te gusta o no? Por supuesto yo estoy en las antípoas, con esas características, pero bueno, hay que, por otro lado, hoy no es el momento de estar peleando por nada, lo que uno aposta, que esto salga muy bien, que los resultados sean de lo mejor, y estar a disposición, entender esta situación, en el sentido de los mismos nervios que puede tener el intendente, porque le parece que sucede lo mismo, y nada más, no vale tampoco mayor trascendencia que eso, me parece que no corresponde. Perfecto. Gracias, concejal. Muy amable, esperemos que puedan ser convocados. No, gracias a vos por haberse amado. Gracias. Cuídese, hasta luego. Gustavo Asnagui, concejal de Juntos por el Cambio de Ensenada, bueno, contándonos un poco, la situación de este distrito vecino, y exigiendo la apertura, al comité de crisis, de Mario Seco, intendente de Ensenada, quien está exigiendo, bueno, un poco, ya participar, ¿no? Ser parte, de esta salida, de este momento. 10 de la mañana, 28 minutos, ya venimos. Ciclón.